Este es un mensaje especial del Condado de Queen Anne's y del Departamento de Salud. Nosotros sabemos que están preocupados en este momento. El coronavirus, también conocido como COVID-19, está afectando a todo el mundo. Los servicios públicos del Condado están aquí para ayudarles y mantenerles informados. Hemos preparado los siguientes consejos para protegerle a usted y sus seres queridos. Siempre utilice una mascarilla o cubrebocas en lugares públicos. Mantenga una distancia de 2 metros de otras personas en el trabajo o en lugares públicos. Limpie las superficies en su casa con agua y jabón primero y luego con un desinfectante. Siempre utilice guantes desechables para limpiar y desinfectar. Diluya cloro o una solución de por lo menos 70% de alcohol para usar como desinfectante. Asegúrese que el cloro que usa es para desinfectar. Lea la etiqueta del producto. Si usted es un miembro de la comunidad hispana en comunidades como Sotisville, Graysonville, Berkeley y Meridale, podría haber estado expuesto al coronavirus debido a los recientes brotes. Además, si usted vive en un hogar numeroso, por ejemplo, si comparte la casa con varias familias, tiene mayor riesgo de contraer el virus. Si usted ha tenido contacto con alguien que tenga COVID-19, hay que poner atención a los síntomas del virus como fiebre, tos, cansancio, congestión, secreción nasal, problemas para respirar, pérdida del olfato, pérdida del gusto, náusea, vómito o diarrea. Si tiene cualquiera de estos síntomas, debe consultar a un doctor y tratar de limitar el contacto con otros. Si su prueba del COVID-19 o la de alguien en su hogar sale positiva, el Departamento de Salud le llamará para darle más información. Es importante que dé su nombre completo, fecha de nacimiento y número de teléfono. Nosotros respetamos su privacidad y no compartiremos su información personal con ninguna otra agencia del gobierno. Es importante que se quede en casa mientras espera los resultados de la prueba y hasta que el Departamento de Salud le informe que es seguro salir de la casa. Sabemos que no es fácil dejar de ir a trabajar o dejar la casa temporalmente para estar en cuarentena. Por eso queremos ayudarle con los recursos que necesite para que pueda hacerlo. Háblenos de sus necesidades, cómo podemos ayudar a su familia. Los servicios públicos del condado están para ayudarles y mantenerlos informados. Si usted tiene dudas o preguntas, por favor llame al Condado de Queen Anne's al 443-262-9900 de lunes a viernes de 8 en la mañana hasta 4 y media en la tarde o marque 211 para comunicarse con el Centro de Llamadas y alguien le ayudará.